Workshop, que pienso que está súper acertado y que habéis habilitado unos espacios de debate súper interesantes en poco tiempo, porque ya estamos hablando de este tema y creo que muy bien organizado. Sí que ha existido muchos debates de muchos ámbitos muy específicos, muchos zooms que hemos participado, pero no sé, la estructura lo he encontrado súper interesante. Así que agradecer muchísimo vuestra invitación. También es un placer volver a ver a mis profesoras de geografía cuando yo era estudiante, otra vez. Y no sé si daros tantos las gracias para ser el siguiente después de Oriol Nelo, que esto es todo un reto, ¿no? Y esto no sé si agradecértelo o no. Pero bueno, I will do my best, que dicen en inglés. Voy a procurar, pero es todo un reto. Así que ahora voy a presentar, a ver, nuestra. Vamos a compartir esto. ¿Lo estáis viendo? Sí, Pau, lo veo. Vale, perfecto. Pues vamos a hablar de urbanismo táctico en tiempos de pandemia. Mi explicación, como decías, va a durar 45 minutos y tiene tres bloques. Un primer bloque, que son los retos de la movilidad del siglo XXI, que sirve un poco de antecedentes, pero yo creo que es fundamental para entender las acciones que han tomado las ciudades para hacer frente a esta situación. El segundo bloque es la movilidad en tiempos de pandemia, es decir, cómo han cambiado los patrones, que ya lo avanzaba a Oriol también. Y el tercer y último bloque es de la crisis a la oportunidad, cómo esto puede ser también una oportunidad. No os voy a descubrir nada si os digo que el mundo es cada vez un espacio más urbano. Ya lo decía Oriol, ha hecho una magnífica explicación de la ciudad, así que yo no voy a profundizar más. Simplemente es decir que la ciudad tiene cada vez más un papel más relevante en este mundo en el que vivimos. ¿Y cómo son nuestras ciudades? Y sobre todo a lo que yo me voy a centrar, es decir, ¿cómo afecta la movilidad estas ciudades? Pues la movilidad se produce en el territorio urbano. ¿Y dónde exactamente? Aquí vemos una imagen aérea de la ciudad de Barcelona y este gráfico nos muestra el porcentaje del territorio que es privado, propiedad privada, y el porcentaje del territorio de la ciudad. En concreto, esto es un gráfico del global, del área metropolitana de Barcelona, que es espacio público. Y la movilidad se da en este 34% del espacio público. Es decir, la estructura urbana, la urbanización de la ciudad, ha dejado un espacio público que, como podéis ver, son, como dice mi colega, el Mario Navazo, son pequeños hilos que van conectando distintos nodos, pero es un espacio reducido. Y esto es un espacio público y aquí es donde vamos a hablar hoy de movilidad. Igualmente a la parte de Madrid Central. Esto es una imagen de Madrid Central. Y como veis también, el porcentaje de suelo privado y suelo público es claramente dominante a favor de la propiedad privada. Y queda un tercio del espacio, que es este espacio público, donde convergen esos intereses, estos conflictos, donde pueden surgir esas oportunidades y donde nos toca a nosotros gestionar de la mejor forma posible a estos espacios para que el conflicto de distintos intereses sean oportunidades. Yo, cuando podíamos vernos y hacer estas presentaciones, pues, juntos y hablando y sin pantallas, yo realizaba un ejercicio, lo he hecho varias veces, y este que os voy a mostrar es el que realicé el último en la Universidad de Girona, donde esta imagen que veis aquí es la ciudad de Girona y donde a las personas que estaban, pues, les hago estas preguntas. ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas y estudias? ¿Dónde realizas tus compras y dónde realizas tu ocio? Y cada una de ellas tenían que poner una enganchina de un color distinto. ¿De acuerdo? Y aquí veis el resultado. Este ejercicio, que es muy simple, pero sí que muestra de una forma muy gráfica que, aunque la ciudad ha ido creciendo, aunque el territorio urbano se ha expendido, sí que es cierto que ha existido una concentración de las actividades y de las funciones en el centro de las ciudades. Unos centros que no han cambiado a lo largo de muchísimos siglos. Por lo tanto, aquellos espacios que veíamos, el espacio público que nos han dejado, ahí esto no ha variado muchísimo. Y ahí es donde cada vez se van sumando personas, se van sumando usos, se van sumando funciones. Y esta concentración me ayudó para explicar, ahora os voy a poner unos ejemplos de imágenes de un antes y ahora, ¿no? De distintas calles, para que veáis un poco cómo se ha transformado esa ciudad. Estos centros de las ciudades que han permanecido iguales, con la misma distribución del espacio público, es decir, un espacio público limitado, y cómo se han sumado distintas funciones y qué ha pasado, cómo ha transformado la incorporación de estas funciones. Esto es el Paseo de Gracia en 1931, esto es el Paseo de Gracia a la actualidad. Aquí me gustaría mucho detenerme y empezar a hablar de detalles, pero lo voy a hacer rápido porque creo que no tenemos tampoco mucho tiempo. Esto es una plaza, la plaza de Vallvidrera, es un barrio de Barcelona, como era en inicio del siglo XX, y esta es la imagen que tiene en la actualidad. Esto es la plaza de mi pueblo natal, de acuerdo, como era también hace un siglo, y esto es cómo se ve actualmente. A todas las imágenes que os he mostrado hay un factor común, es decir, el espacio público es el mismo antes que ahora, pero ha aparecido un elemento relativamente nuevo para las ciudades, que es el vehículo privado, el coche. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? El coche ha irrumpido a este espacio público y la planificación de este espacio se ha hecho para el coche. Como podéis ver, este gráfico, son dos gráficos que nos muestran en rojo la distribución del espacio dedicado al vehículo privado y en verde la distribución del espacio dedicado a las personas. Como veis, nos encontramos en calles absolutamente pensadas para el coche, como veis aquí hay una acera diminuta que se deja a las personas, si quieres es intransitable, obviamente, y aún así tenemos espacio para dejar un cordón de aparcamiento. Y esto pasa a muchísimos pueblos y muchísimas ciudades de nuestro entorno. Y dejamos un espacio súper residual a las personas. Incluso calles que podemos pensar, ostras, pues se ha hecho una remodelación importante, hay unas aceras disponibles que son lo suficientemente anchas, vemos que la distribución del espacio público es claramente a favor del vehículo privado. Es más, aquí vemos un ejemplo que es muy gráfico también, pero me gusta reflejar este cochecentrismo que sufren nuestras ciudades y nuestros pueblos, que es cómo los vehículos pueden desplazarse de un punto A a un punto B de forma recta, sin impedimientos, y no obstante las personas que son los desplazamientos en estas flechas en verde deben de modificar su trayectoria, deben de salvar obstáculos como pasos de peatones que no son accesibles, intersecciones sin pasos de peatones, cómo el peatón le obligamos a hacer un esfuerzo y en cambio hemos planificado nuestras ciudades para que el coche no tenga que hacer ninguno de los esfuerzos. Aquí unos datos de esta intrusión, de este cochecentrismo, de qué es reciente, es decir, yo lo he visto toda la vida, obviamente, pero para una ciudad, para la ciudad de nuestros entornos, es un elemento reciente, pues no hace más de ciento y pocos años que había el primer coche en España. Bueno, cuatro datos para que veáis que el mismo espacio público, me repito la idea, pero el mismo espacio público limitado acoge también ahora un amplio número de servicios. Por lo tanto, el primer reto de la movilidad del siglo XXI es la distribución equitativa del espacio público. Os voy a dar tres datos. Entre el 60 y el 70% del espacio en las ciudades está dedicado al vehículo motorizado. Esto son datos que yo he ido recolocando de los distintos planes de movilidad urbana en que he participado. Y también, un dato importante, y esto daría también para profundizar muchísimo, pero el tiempo corre, así que tenéis que saber que el 20% de las vías urbanas soportan el 80% del tránsito. Es decir, un elevado muy significativo de calles son susceptibles a quitar esos coches, a pacificar, lo que llamamos nosotros a pacificar esa calle, ¿de acuerdo? Porque la función de conexión con vehículo privado lo asume solo el 20% de las vías urbanas. Otro dato muy interesante es que el 97% del tiempo el coche resta estacionado, a menudo en el espacio público. Es decir, todo ese espacio que estamos dando al vehículo privado es por un 3% de su vida útil. Salto al segundo reto, que es la seguridad vial. Es decir, el reto de la movilidad del siglo XXI también es paliar esos efectos negativos de la intrusión del coche a nuestras ciudades. Es la primera causa de muerte de los jóvenes en el mundo. Y la seguridad vial está estrechamente vinculada con la velocidad. Es decir, es muy simple. A más velocidad, más mortalidad. A menos velocidad, menos mortalidad. Si tenemos una ciudad a 50 kilómetros por hora, el 50% de los atropellos causa muerte. Si tenemos una ciudad a 30 o menos kilómetros por hora, solo muere el 5% de los atropellos. Por lo tanto, si queremos ciudades más seguras, tenemos que reducir la velocidad en ellas. Y ahora recientemente habéis visto, en el caso de España, que se ha modificado el código de circulación. Y a partir del mayo de 2021, todas las ciudades serán a 30 kilómetros por hora. Aquí, bueno, un gráfico a nivel casi anécdota. Y el tercer reto es la contaminación. No me quiero extender muchísimo porque esto también daría por otra conferencia, pero el sector del transporte es uno de los principales sectores en emisión de gases contaminantes. Y me gusta añadir también un aspecto importante que no solo es de los sectores que emiten estos gases, sino que donde los emiten, donde se generan estos gases, es donde tienen mayor impacto en la población. Porque estos vehículos, esta motorización se da en los centros de población. Por lo tanto, el impacto en la salud es directo. Y por último, el coste de la movilidad. Evidentemente, los accidentes y las retenciones, y también la infraestructura que tenemos que poner alternativa a esta movilidad, el transporte público, tiene un coste para la sociedad elevado. Así, pues, con esto acabo mi primer bloque, que son los retos de la movilidad. Y para poneros un poco de antecedentes, para que entendamos la reacción de las ciudades a esta pandemia. Distribución del espacio público, seguridad vial, emergencia climática. Evidentemente, entramos en el segundo bloque, movilidad en tiempos de pandemia. Sabemos todos y cada uno de nosotros cómo nos ha afectado a nuestro día a día el COVID. Y Uriol ha hecho una excelente presentación. Así que, os voy a mostrar tres gráficos. Estos son gráficos de la ciudad de Barcelona, que es la que tiene, bueno, dispone de unos contadores más actualizados. ¿De acuerdo? No tenemos esta tecnología en la ciudad de Rubí, por eso no he podido mostraros gráficos tan bien hechos en la ciudad de Rubí. Pero, bueno, os quiero mostrar con tres gráficos, de forma muy simple, cómo durante el estado de alarma, es decir, cuando sufrimos el confinamiento y el impacto, el primer impacto del COVID, cómo modificó los patrones de movilidad. Uriol ya lo he explicado, yo solo aporto este descenso del vehículo privado, hasta un 90%, y después, en las fases de desescalada, su recuperación. Recuperación. Actualmente, estamos a unos niveles de un 20, un 30% menos del uso del vehículo privado a los índices pre-COVID. Pero se está recuperando, o sea, su recuperación ha sido ascendente. La bicicleta. ¿Qué ha pasado con la bicicleta? Pues la bicicleta, también, como podéis ver en este gráfico, sufre un impacto, su reducción es casi del 90 a 100% durante los meses de mayor impacto del estado de alarma, pero luego, su recuperación ha mostrado un patrón distinto a los otros modos de transporte. Es decir, su uso se ha multiplicado, incluso ha llegado en algunos sectores a doplarse. Por lo tanto, esto nos muestra cómo la bicicleta ha sido una alternativa. Una alternativa, seguramente, al transporte público. Por lo tanto, la gente ha optado por usar la bicicleta. Y esto entra, impacta de lleno en lo que decía Oriol, que no todas las ciudades estaban igual de preparadas para asumir este cambio en el reparto modal, esta elección por parte de ciudadanos de escoger la bicicleta. Por lo tanto, aquí otra vez hay injusticia municipal, porque no todas las ciudades tenían los mismos recursos para habilitar espacios seguros para circular en bicicleta. O no estaban igual de preparadas. Y el transporte público es la otra cara de la moneda. Es decir, sufre un descenso brutal de movilidad, del uso del transporte público, pero es que su recuperación está muy lejos de lo que teníamos antes. Por lo tanto, en este sentido, sí que hay una alarma desde los servicios que gestionamos, estos servicios de transporte público, hay una alarma en esta recuperación, porque estamos lejos de su uso habitual y tememos que haya existido un trasvase de usuarios hacia el vehículo privado. Por lo tanto, es decir, todo ese esfuerzo que hemos hecho durante muchísimos años de ir ganando poco a poco mayor número de desplazamientos en transporte público, hemos visto como en tres meses esto se ha desmontado. Y tenemos las alarmas puestas ahí. Aquí, pues, y por último, mostraros datos de este trabajo, bueno, esta recopilación de datos que está haciendo el Ministerio y que hizo a través de los dispositivos móviles. Y de una semana Average de octubre, que es lo más cerca que hemos estado, yo creo, de la nueva normalidad, lo que llamamos nueva normalidad, que aún no sabemos, yo creo, bueno, al menos lo que se refiere a movilidad, lo que quiere decir la nueva normalidad. Pero sí que vemos que incluso en octubre, cuando nosotros pensábamos que las cosas ya estaban un poco más normalizadas, pues, como estamos en valores del 60, 65, 70% de movilidad respecto a un día de referencia. Por lo tanto, no veíamos aún, ni mucho menos estábamos a valores prepandemia. Estas son imágenes que nos deja la pandemia, Barcelona, en 2020. Como todo este espacio que hemos dado para un uso determinado, pues, de repente, se ve que no está siendo utilizado. Y esto será una base importante para realizar distintas actuaciones. Y me recuerda, y casi como anécdota, pero me recuerda mucho una imagen del 31, de la misma avenida diagonal de Barcelona. Entonces, de la crisis, y para centrarnos un poco en el último capítulo de esta presentación, que es de la crisis de la oportunidad. Y aquí os voy a explicar un poco la experiencia ya más profesional como gestor del servicio de movilidad y accesibilidad en el municipio de Rubí. He ido a una buena velocidad de crucero, pues, tal vez un poco demasiado rápido, pero, bueno, intento ser bastante claro. Porque si me detengo en el principio del reparto del espacio público, a veces me expando demasiado porque es un tema que me interesa mucho y tiendo a la rama. Así que, entramos ya en el tercer bloque. Nosotros, ¿cómo funcionamos como servicios? Es decir, como los servicios de movilidad, no solo el de Rubí, obviamente, es decir, mis colegas también, tenemos planes, ¿no? Tenemos planes municipales y tenemos planes supermunicipales. Es decir, tenemos el plan de movilidad urbana, tenemos el plan de accesibilidad, etcétera, etcétera. Y tenemos planes supermunicipales. Es el plan de movilidad urbana del área metropolitana de Barcelona, el plan de movilidad de la Autoridad de Transporte Metropolitano, el plan de calidad del aire de la Generalitat, etcétera, etcétera. Y tenemos directrices y normas sectoriales que nos explican cómo debemos aplicar estas acciones que recogen estos planes, que recogen un calendario y que recogen un presupuesto. Esto nosotros, pues, le explicamos en el político y hacemos presión para que nos dote de presupuesto municipal. Y una vez tenemos el presupuesto municipal, podemos ejecutar las actuaciones. Pues este esquema, ¿no?, que teníamos de actuaciones, de calendario, de coste, a trienos, todo bien organizadito, pues, esto ya no funciona. De repente, con la nueva situación que hemos podido ver de cambio de patrón de movilidad, existe una presión para necesidad de intervenciones para mañana. Y esto a la administración pública. Yo imagino, no sé si estáis o no familiarizados con la administración pública, pero a 24 horas en la administración pública es como 3 minutos en una empresa privada, ¿no? Es decir, intervenciones para mañana es algo que requiere de una agilidad que la administración no estaba preparada. Y yo creo que hay un punto de inflexión muy importante que es el 1 de mayo donde aparece esta orden que os he citado aquí abajo. Es decir, no es nada nueva, es decir, nosotros teníamos ya, el Parlamento de Cataluña aprobó en el 2003 la ley de movilidad, ya teníamos leyes y órdenes que daban soporte a poder hacer actuaciones para fomentar la movilidad sostenible, obviamente, ya había muchas ciudades que ya veníamos haciéndolo durante muchísimos años, pero sí que es cierto que en esta necesidad de intervenciones para mañana el gobierno saca una orden que textualmente dice para posibilitar que se mantenga la distancia de seguridad las entidades locales facilitarán el reparto del espacio público a favor de los que caminan y de los que van en bicicleta en ese orden de prioridad. Es decir, aquel espacio que el ciudadano está viendo por la ventana que no está siendo utilizado está vacío, ahora tenemos una orden que nos dice que podemos cambiar ese uso. Pues, eso es un, esto representa una aceleración y además os voy a poner un ejemplo también que pasaba con estas órdenes que el consejo de ministros se reunía el jueves, esto salía el jueves por la noche teníamos las primeras noticias y empezamos entre mis colegas de distintas ciudades desde los servicios con los compañeros del servicio con los directores de área empezábamos ya a compartir noticias a ver estos, lo que decían los medios de comunicación qué impacto tendría. El BOE salía publicado el viernes con todas las medidas que teníamos que asumir. Aquí os pongo un ejemplo pero, bueno, existieron muchísimas órdenes que afectaron también el transporte público. Esto quiere decir que el viernes teníamos que empezar a trabajar para el lunes tener las actuaciones a punto y saber cómo se aplicaba todo aquello que nos obligaban. Así que, estuvimos un tiempo que no teníamos fines de semana por este funcionamiento. Entonces, el servicio y esto ya es más focalizado en lo que hicimos en Ruby, sí que pensamos rápido, bueno, pues que tenemos que hacer estas actuaciones se tienen que hacer de un poco organizadas. Es decir, tampoco no vale coger una brocha de pintura y empezar a pintar las calles. Entonces, aquí nosotros organizamos cuatro objetivos básicos. Una era, el primero, garantizar el derecho a desplazarse de la población. Este era el primer objetivo y cuando, y esto va relacionado con el segundo, es garantizar la seguridad en los desplazamientos a pie. Tenemos que recordar que el mayor número desplazamientos que se dan en una ciudad son desplazamientos a pie. Esos desplazamientos que son difíciles de detectar y de cuantificar exactamente a través de los móviles, a través de todos estos dispositivos Smart City que siempre pensamos cuando pensamos en datos de movilidad, pero tenemos una base que es lo que realmente está ocurriendo en las ciudades, en los barrios, que son estos desplazamientos a pie, a casa de los padres, de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, de la compra, del comercio, de desplazarse hasta los centros sanitarios. Estos son desplazamientos que la mayor parte se realizan a pie y que es difícil detectarlos. Por lo tanto, nosotros teníamos la obligación de que estos desplazamientos se realizaran a pie. Identizar la seguridad de los desplazamientos en transporte público, según las recomendaciones sanitarios. Esto también fue un bloque de medidas y un trabajo ingente. Y otro objetivo que teníamos es recuperar la confianza de los ciudadanos en el transporte público. Es decir, movilidad a pie, movilidad en transporte público. También estos eran los objetivos. También, por lo que decía Oriol antes, es decir, para lograr una movilidad más equitativa, una ciudad más equitativa. Sabemos que aquella población más impactada era la población que se mueve a pie y en transporte público, que no tiene alternativa de vehículo privado ni de utilizar motocicleta ni de comprarse una bici eléctrica. Por lo tanto, los esfuerzos tenían que ir centrados en esos objetivos. Y vuelvo, la situación que tenemos en las ciudades, en la mayoría de las calles, es esa que os muestro. Es decir, mirad vosotros dónde dejamos el peatón para que se desplaza, para que vaya a pie, y qué distancia de seguridad puede mantener. Así que, os podéis imaginar que el trabajo que tenemos que hacer y que nos queda por hacer es enorme porque, vuelvo a repetir, la visión del cochecentrismo ha impactado en nuestras ciudades y lo tenemos incorporado de una forma que a veces muy inconscientemente, pero que es una injusticia enorme y el impacto de la COVID ha visto perfectamente, por ejemplo, en Rubí, para poner un ejemplo, el 80% de las aceras tenían menos de un metro y medio de ampliada. Es decir, el 80% de las aceras no garantizaba la distancia de seguridad que las autoridades sanitarias estaban obligando a la población. Entonces, nosotros lo que hacemos es desplegar un plan estratégico de movilidad COVID, le llamamos, en dos bloques, actuaciones en el servicio de transporte público y actuaciones en la vía pública y esas actuaciones en la vía pública van estrechamente ligadas con el urbanismo táctico, lo que vamos a explicar ahora y que de hecho es lo que el core de esta conferencia, pero quería poner un poco en comunicación. No voy a explicar las actuaciones que hicimos en el servicio de transporte público porque no tengo tiempo, pero sí que quiero recalcar un poco que se ha hecho un esfuerzo grande en este sentido y la ciudad tuvo que pensar cómo habilitaba este servicio, qué protocolos establecía, cómo medidas higiénicas, medidas de seguridad, íbamos adaptando oferta según la demanda, hubo un trabajo también en este sentido. No se ve tanto como el urbanismo táctico, que ahora lo explicaremos, pero también lo hubo. El urbanismo táctico. El urbanismo táctico no nace con la pandemia, es algo que ya existía antes, de hecho, Jen Jacobs ya en los años 60 ya está urbanista referente, ya hablaba de estas medidas y sí que se populariza más adelante en el 2011 con un profesional que se llama Mike Lydon que él realiza como el primer manual de este tipo de urbanismo, que tiene cinco características. Tiene que ser rápido, tiene que ser ligero en el sentir que son actuaciones no pueden ser muy duras, tiene que ser económico y tiene que ser reversible, es decir, esto es muy importante, que permite hacer el ensayo de prueba y error en el espacio público. Esto es la administración pública, la administración local, es todo un reto entender esto, porque sí que es difícil hacer entender esto a los políticos que no pasa nada, vamos a probarlo y si no funciona, pues, oye, lo modificamos y volvemos atrás. Esto es importante. Y evidentemente tiene que ser una mejora del espacio público, es decir, si no mejora el espacio público, pues mejor lo volvemos atrás, damos un paso atrás, lo repensamos y hacemos otra cosa. Otra característica que yo creo que esto era más común antes de la pandemia es que eran experiencias bottom-up, es decir, esto surgía sobre todo de comunidades de barrios que querían una mejora de su espacio público más cercano y entonces esas comunidades se organizaban y ganaban este espacio y mejoraban este espacio. Y esto lo pongo aquí en rojo y con un símbolo de admiración porque esto sí que ha cambiado un poco y aquí hay un aspecto importante que Oriol lo apuntaba también, es decir, ¿van a perdurar estas medidas o serán reversibles? Y vamos a ver qué pasa porque una experiencia que sabemos es que cuando la comunidad se enfortalece y hace una transformación bottom-up del espacio público esto es para siempre aquí no hay no hay marcha atrás cuando es la administración que es al revés up to bottom sí que puede existir una adversión una no aceptación por parte de la comunidad vamos a ver qué pasará con estas actuaciones y esto sí que será un elemento importante que tendremos que seguir por lo tanto son actuaciones a corto plazo para un cambio a largo plazo esto del bottom-up voy mirando los apuntes que tengo hay dos programas que quiero si alguien tiene curiosidad en Viena en el 2015 habilitó unos programas públicos que habilitaba partidas económicas para estas experiencias es decir iniciativas que tenían en los barrios pues dotaba económicamente para hacer estas transformaciones y Nueva York también lo hizo en el Plaza Program si alguien quiere googlear entonces yo lo que he hecho en este esfuerzo que hicimos en el plan de movilidad COVID y también hablando con mis compañeros de otras ciudades para un poco organizar las actuaciones que podíamos hacer para mí son seis actuaciones y esto otras personas seguramente le dan otro enfoque pero yo necesitaba para explicar al político qué podíamos hacer qué actuaciones podríamos hacer en Rubí concretamente pues yo lo organicé con seis grandes bloques de actuaciones de urbanismo táctico y una era pospacificación de calles ahora vamos a entrar en detalle aún me quedan 15 minutos Eurio si no voy mal encaminado teníamos ampliación de aceras teníamos la posibilidad de habilitar infraestructura ciclista creación de nuevos espacios permanentes reubicación de terrazas de bares y apertura de calles restricción del tránsito puntual estas eran las seis bloques de actuaciones de la energía pública que podíamos hacer con el urbanismo táctico y vamos a ver una por una pacificación de calles qué quiere decir esto esto quiere decir que de un día es decir para mañana podíamos transformar una calle convencional con calzada más acera de 50 km por hora la convertíamos a 30 km por hora o a 20 km por hora y cómo se hace esto primero tiene que haber un aspecto normativo que es es fundamental es decir habilitar esta señal que veis aquí azul esto claro esto evidentemente en el caso de España desconozco la legislación de circulación en Italia como funciona pero estoy es decir que esto nos sirve por los casos en municipios españoles la habilitación de la señal del S28 poner una señal a la entrada de una calle esta señal esto ya automáticamente pasa a ser una calle donde el peatón tiene la prioridad donde la circulación del vehículo en este caso concreto es de 20 km por hora de acuerdo y donde no se puede aparcar a no ser que esté señalizado como veis aquí entonces nosotros a Rubi concretamente habilitamos 4 km de calles con esta señalización evidentemente una cosa es el aspecto normativo y la otra es el aspecto de la realidad es decir por poner una señal es muy posible que los conductores que aún transitaban por estas calles pues lo hicieran como siempre no han hecho así que con esta señal se reforzaron también la señalización horizontal que llamamos esto es señalización vertical que es un palo con una señal y la horizontal que es la pintura así que en distintas ciudades lo que hicimos es pintar directamente en la calzada esto es un caso de Vila de Cams en este caso era una calle 30 pero habilitaba la circulación de la bici por el medio en este caso es una ciudad francesa que lo habilitaba a 20 km por hora también y dejaba claro la prioridad para el peatón como veis está recientemente pintada estas guías que veis aquí con tiza es de los equipos de pintura que marcan sus líneas y aquí hay en el caso de Rubí también como marcábamos la isla de Vianans a las zonas peatonales pues con una sombra roja al inicio reforzada con esta señal para alertar al conductor que esta calle había cambiado su función el otro aspecto que tenemos es la ampliación de aceras es decir como podemos en esta situación que os comentaba antes del 80% de las aceras en el caso de Rubí que no permitían esta distancia de seguridad pues teníamos una opción que era pues las ampliamos pero no podemos hacerlo con obra pues lo vamos a hacer con pintura y como os decía muy al principio el espacio es limitado el espacio público es limitado por lo tanto aquí lo que tenemos que hacer es quitar coches y en esta calle concreta aquí lo veis aquí había antes coches aparcados y aquí quitamos los coches y habilitamos esta pintura esta línea y estas pilonas una línea de 10 centímetros blanca como veis aquí también en terraza aquí habilitan dos pero esto es por normativa es decir la norma nos obliga a tener una línea blanca y esto nos indica que cuando ponemos una línea blanca en la calzada se para lo que es la calzada de lo que es acera por lo tanto la norma nos habilitaba para poder habilitar estas aceras en la calzada como digo lo podemos hacer pintamos y luego los coches continúan pasando igual y evidentemente el peatón puede tener una sensación de inseguridad por eso nosotros poníamos también a pilonas para darle al peatón un poco más la sensación de seguridad y no dejarlo tan expuesto a los vehículos y esto sacábamos coches esto que esto era muy difícil en ciudades si nos abstraemos de Barcelona en ciudades medianas del área metropolitana quitar coches de la calle es una tarea quitar tres coches de la calle es bueno no sé cómo explicarlo pero es a mí me requiere muchísimo esfuerzo de explicación de argumentación técnica de recolectar datos para mostrarle al político que tenemos que quitar este espacio que los coches no deben estar aparcados porque la gente no tiene en la calzada su nevera y su sofá y esto no lo permitiríamos jamás y por qué permitimos que haya coches esto es un debate interesante pero es una buena reflexión es decir el vehículo es privado como lo es la nevera como lo es el sofá pues por qué no ponemos sofás y neveras en la calle así que en este caso fue una excusa perfecta quitamos los coches ampliamos aceras y lo más curioso del caso no ha habido rechazo por parte de los vecinos nadie ha opuesto su oposición o si lo ha hecho no con la misma intensidad que se hacía como antes de la pandemia que tocabas en una plaza de aparcamiento ya tenías una recogida de firmas de los vecinos y bueno era una batalla y en este caso el del medio es lo que ha hecho la ciudad de Barcelona esto es la calle con cell de sen como veis también línea blanca como veis aquí esto antes era un carril de circulación se ve perfectamente ya nada o sea kit espacio de circulación línea blanca y aquí en medio pues ellos yo me he apuntado la fecha de que os va a hacer la conferencia al arquitecto de Barcelona porque me gustaría estar también porque será muy interesante como ellos le dan este punto además de diseño que para mí es fantástico y vamos a ver más ejemplos pero muy bien trabajado esto evidentemente una ciudad como Barcelona pues puede hacerlo de forma muy bien hecha otro bloque que podíamos realizar actuaciones de urbanismo táctico infraestructura ciclista cómo podemos transformar también ganar espacio para otro uso en este caso no para los peatones sino para el uso de la bicicleta porque como hemos visto el uso de la bicicleta se ha multiplicado y de hecho las ventas de bicicletas han aumentado un 75% por lo tanto aquí hay un punto de partida las ciudades que ya tenían una infraestructura van a estar mejor preparadas aquellas ciudades como decía Oriol que tenían más recursos que ya habían hecho trabajo en este sentido van a estar más preparadas para afrontar la nueva normalidad las que no las que no teníamos esa infraestructura va a ser más difícil garantizar una seguridad a estos desplazamientos aquí tenéis una imagen clara un antes y un después esto es de Twitter no recuerdo el sitio pero sí que nos sirve para ver que aquí una calle convencional con dos con dos coordenos de aparcamiento se transforma en un día en una calle de un sentido con zona 30 es decir que las bicicletas pueden ir circulando por el centro de la calzada el conductor debe ceder la prioridad a la bicicleta y además habilitan un carril en contradirección de bicicleta súper novedoso esto en ciudades catalanas evidentemente en el norte están súper acostumbrados y aquí es lo que hizo Barcelona también y como veis me gustan ver estas que aún no están muy muy consolidadas porque se ve claramente los cambios de lo que era antes un carril de circulación pues ahora será un carril bici y aquí también tenemos lo que era el carril de carril y creación de nuevos espacios permanentes yo os animo a que busquéis las superillas de Barcelona y este de hecho han anunciado esta semana a su regidora Janet Sanz esta intervención a toda la xampla súper interesante estos ejes verdes esta superilla superblocks y cómo se transforma el espacio las intersecciones del ensanche cómo se transforman en plazas donde la gente es esta foto puede dar otro uso lo que antes era vehículos y regulación semafórica ahora es una plaza con mesas y sillas y la gente pues puede pasar aquí la mañana el día más más complejas Barcelona con más recursos puede ser también más simple un colega Marius Navazo en su presentación muestra esta que me gusta mucho esta foto porque aquí antes había un coche lo quitamos ponemos una pintura un banco y esto ya está así de simple tampoco hace falta una transformación de alto diseño con elementos de mobiliario urbano de última generación sin más este ejemplo que también Marius Navazo lo explica y todos los que estamos en el bueno que nos dedicamos a movilidad ha sido como un ejemplo a seguir que es la transformación de Times Square es decir el sitio más transital por peatones del mundo donde se concentra el mayor número de desplazamientos a pie del día por la mañana lo transformaron pero no con una gran obra de inversión pública con unos adoquines fantásticos como es decir como un poco lo que estamos acostumbrados en Europa que cuando transformamos el espacio público tiene que ser todo como muy cool y muy que parece como unos acabados que no los tenemos ni en muchos en muchos pisos de estudiantes yo recuerdo habitaciones y baños de pisos de estudiantes con peores acabados que el ensanche de Barcelona así que ellos pues los americanos que se atrevan más con estas cosas de prueba y error pues oye pintura unas sillas unas mesas y por donde pasaban coches ahora la gente pasea fantásticamente aquí Barcelona Barcelona ha ganado 50 hectáreas de asfalto las ha transformado esto es una transformación brutal aquí veis también otra imagen que salió en los periódicos que es fantástica y Valencia también fantástica transformación la que ha hecho de su plaza mayor y como veis lo que antes estaba dedicado el coche y lo que realmente se necesita lo que se ha dejado y todo esto se transformará en plaza así que una transformación brutal permanente ya esto ya no difícilmente sería reversible igual que no nos imaginamos pues zonas como el portal del ángel en Barcelona que ahora de repente podríamos dejar pasar los coches como había sido pues hace hace 50 años aquí también pues en en Instagram está lleno de estos ejemplos he puesto solo dos tengo muchísimos pero bueno me gusta ver son muy gráficos con muchos colores también trabajando esta parte del diseño y como vemos un entorno pues dedicado exclusivamente el 90% en el vehículo privado y como lo es como se transforma más ejemplos Buenos Aires 2012 aquí un apunte Buenos Aires hizo un plan un manual que os lo he dejado en supongo que vais a compartir esto en PDF con los alumnos y he dejado el enlace en el 2011 ya hablaba de estas actuaciones ya hizo todo un manual excelente que yo me acuerdo cuando lo compartimos con colegas que era como un revolucionario en parte y era como aquí es impensable hacer las cosas de esta manera y mira Buenos Aires transformó su espacio público siguiendo este manual siguiente bloque reubicación de terrazas de bares esto ha sido también un dilema y un trabajo que nos ha requerido de muchas reuniones este debate de qué hacemos con las terrazas de bares es decir sabíamos que había restricciones por lo tanto teníamos dos opciones o tienen el mismo espacio y reducen el número de mesas o les damos más espacio para que mantengan el número de mesas esto es un debate porque como os decía el espacio es limitado por lo tanto dar más espacio a este lucro privado quería decir aumentar la privatización del espacio público es todo un debate y entonces una solución que se optó es para ponerlos en calzada es decir pues quitamos aparcamiento y habilitamos la terraza como hizo Barcelona París Nueva York aquí con el parque me atrevo aún pero intervención del día por la mañana pues habilitamos este espacio de terrazas y apertura de calles es decir puntualmente hemos visto como no hace falta gran inversión de obra pública se puede hacer con urbanismo táctico o no y aún más yo diría es que no hace falta a veces ni urbanismo táctico es decir ponemos una valla un cono y esta calle puede ser durante un día durante unas horas una calle para las personas en este caso aquí veis mi hija Olivia en la calle Aragón de Barcelona justo una semana antes del estado de alarma que Barcelona ya empezó con las calles resubertas que decían calles abiertas y era la primera vez que veíamos así tan despejada la calle Aragón es decir Olivia está aquí en medio de la intersección con Aribao creo que es a imaginaros esto un lunes a las 9 de la mañana Bogotá lo hizo también la ciclovía famosa pues con una tanca oye simple y mira la gente pues ya lo utilizaba para ir a un bici y aquí también lo hicimos en Rubí esto lo ha venido el estatut y esto también ha ayudado muchísimo a la percepción de la gente del espacio que estamos dedicando al coche es decir cuando caminas por aquí en medio y ves la cantidad de asfalto que dedicamos al transporte motorizado privado también ayuda a hacer una reflexión y a cambiar esta perspectiva del cochecentrismo bueno creo que estoy perfecto de tiempo 44 minutos y ahora ya para terminar os dejo un vídeo que dura un minuto de esta web urbi.com que os animo a que visitáis porque han hecho un trabajo excelente de geolocalización de transformaciones urbanas para la gente para la gente para la gente de la gente de la gente Gracias. Gracias. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por esta profundización en lo que es el urbanismo táctico. Yo creo que has dado muchas pistas también de cómo hay que afrontar o cómo se ha afrontado desde los gobiernos municipales la llegada de una pandemia y las condiciones para cohabitar con los efectos y los requerimientos de la pandemia. Yo quería, bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Pau, puede hacerla directamente. Si no, yo tengo también un par de preguntas para ver si alguien se atreve, tiene alguna duda o quiere profundizar en alguna de las cuestiones planteadas por Pau que, como habéis visto, están en la trinchera del gobierno municipal y las dificultades que ellos oponen del gran reto de maquinarias muy, muy lentas como son las administraciones locales y la necesidad de actuaciones rápidas, inmediatas y con efectos prácticos de manera, bueno, súbita. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Pau? Yo simplemente, yo conocía ya el urbanismo táctico y entonces yo sé que el urbanismo táctico nació para ser de bottom-up y entonces recuerdo un proyecto en el libro de Mike Lydon, donde los residentes de un barrio colocaron como pilomas para hacer más acera en lanchas. Así que era cerca de una escuela. Así que los niños podrían como cruzar la calle más en seguridad. Y entonces yo sé que eso es seguramente un aspecto que no puede ser un aspecto normativo porque lo hicieron ilegalmente. Y entonces la pregunta es si alguien está haciendo como un proyecto de urbanismo táctico y tiene que hacerlo como up button, siempre tiene que seguir el aspecto normativo o puede, como no sé, preguntar a los habitantes que viven allá de hacer algo que para ellos puede ser necesario, aun si eso no es un aspecto normativo. Claro, muy interesante tu pregunta. Claro, si es up to bottom, tiene que ser normativo. Es decir, al menos desde la perspectiva que yo hablo de la administración local como gestor del servicio de movilidad. Si nosotros hacemos una actuación up to bottom, yo tengo que hacerlo con garantías normativas. No puedo hacer cosas que no estén normativas. Y además la administración local es súper garantista. En este sentido, si yo no pongo la pintura que corresponde o la línea, es tan garantista que no lo podríamos hacer. Bueno, llegamos a extremos de garantistas. Pero como tú dices, lo mejor es que sea bottom up. Y si es bottom up, de hecho ocupaciones del espacio público de forma irregular se dan a todas las ciudades. En Rubí yo tengo ejemplos de gente que tiene la mesa, incluso los conejos en el espacio público, pues van y lo ocupan. Y entonces aquí, mientras no sea un tema de seguridad, yo desde el servicio no intervengo. Si no es algo que tiene un impacto negativo en el colectivo, en la comunidad. Pero, es decir, si es un entorno escolar que un día llegan y ponen una valla y una pilona para que los niños no tengan ese tránsito delante de la escuela, oye, esto está perfecto. Y si no es normativo, pues mi opinión personal es que no pasa nada. Luego la administración lo que tiene que hacer es hacer permanente esta acción y que sea normativa. Pero estas iniciativas, lo mejor es que exista la iniciativa. Porque esto es síntoma de una comunidad activa, viva, y esto es lo mejor que te puede pasar. Incluso como ajustero del servicio, las peticiones que vienen de barrios para ampliar aceras, para quitar coches, esto es fantástico. Porque es muy fácil luego hacerlo y no tienes la resistencia del político, del miedo del político de si vamos a hacer esto, ¿qué va a pasar? No sé si he respondido bien a tu pregunta. Sí, sí. Gracias. Hay un par de cuestiones más. Isabel hace una reflexión sobre qué capacidad tendrán estas medidas de urbanismo táctico para consolidarse. Y también una cosa que me parece muy interesante y que tú también la has anunciado puntualmente, que es la capacidad o la dimensión pedagógica de todas estas medidas de urbanismo táctico. En esto, yo quería preguntar, en esta reflexión, yo quería preguntarte directamente, ¿habéis notado que estas medidas son rápidamente apropiadas por la ciudadanía? Es decir, ¿la ciudadanía ocupa rápidamente esos espacios recuperados y, por tanto, esta pedagogía es bastante evidente? Sí, voy a responder primero la pregunta de Isabel, si esto será permanente. Pues mira, yo espero que sí, sinceramente. Pero ahora vemos estas actuaciones y a todos nos gusta muchísimo explicarlas y verlas y Twitter va lleno, pero hay una cara de la moneda que yo he apuntado al principio y que vamos a ver qué pasa. Porque el uso del transporte público ha disminuido y no estamos logrando recuperar su uso habitual. Esto quiere decir que habrá gente que volverá a utilizar el vehículo privado. Entonces, esto va en contra de todo el trabajo que hicimos previamente y que hemos trabajado muchísimos años para revertir esto. Y luego, ¿qué pasará si, claro, imaginad una ciudad de Barcelona, por poner un ejemplo, con un sistema de metro o de autobuses, con un 40% menos de usuarios del transporte público y que este 40% menos de usuarios, pues una parte, pues, decida coger el coche? Esto es un drama. Esto es un drama y vamos a ver qué pasa con estas actuaciones cuando haya esta presión. Esto es algo que realmente creo que nos debe preocupar muchísimo. Por lo tanto, yo espero que sí que sean permanentes. Yo estoy seguro que muchas actuaciones lo van a ser, pero el reto será en poner recursos económicos en un buen transporte público. Esto es lo que debemos hacer. Y en una buena infraestructura ciclista. Y lo que tú dices, Uriol, de la respuesta de la ciudadanía es súper positiva. Y esto es un claro ejemplo. Es decir, la respuesta de la ciudadanía es inversamente proporcional al miedo del político. Es así. Y tiene una relación directa. Es decir, esto que decimos, vamos a cortar esta calle, porque ellos ya dicen cortar la calle. Y yo siempre les digo, no, no, la vamos a abrir. Ahora estamos haciendo en Rubí una ampliación de línea de la zona peatonal. Entonces, ellos ya dicen cortar la calle. No, no, la vamos a abrir. Y la respuesta de la gente, en todos los casos que yo conozco, es súper positiva. Bueno, de hecho, ampliación de ceras se usan, nuevos espacios permanentes súper usados. Y esta apertura de calles temporal también con un éxito importante. Solo una actuación que hicimos al principio, que era este corte temporal de una calle, también hicimos otra calle que era como un eje entre la urbanización y el núcleo urbano de Rubí. Esto no tuvo éxito. Y sí que lo reversimos. Es decir, pues quitamos las vallas, porque no se utilizaba. Pero bueno, es la única. Es decir, era un detalle. Y precisamente tenemos esa oportunidad, que si no funciona, pues lo deshacemos. Gracias, Pau. Hay todavía un par de preguntas. Entonces, cerraremos aquí con estas preguntas que hay, porque tenemos otra presentación a continuación. Una plantea sobre el trasvase este de modalidades de transporte. ¿Dónde ha ido a parar? Pregunta Natalia. Toda esa población que se desplazaba en transporte público. ¿Se ha trasvasado al ir a pie? Por tanto, hay que ofrecer unas mejores condiciones para la movilidad a pie. ¿O hacia dónde ha ido ese trasvase? Esa disminución en el uso del transporte público que tú también has reflejado en alguna gráfica. Mira, yo de Rubí no tengo esos datos. No tenemos ese detalle. Estoy seguro que otros colegas que están, pues, tal vez en estudios más ambiciosos, pues, sí que pueden llegar a este detalle. Sí que, es decir, sí que sabemos que todo el reparto modal es un encaje de bolillos, ¿no? Un poco, por ejemplo, antes, hago un apunto muy rápido. Antes de la pandemia aparecieron los vehículos de movilidad personal, ¿no? Y esto se vende como una movilidad sostenible. No obstante, sabemos que un porcentaje importante de usuarios de estos patinetes eléctricos vienen del transporte público o sustituyen el andar por el patinete eléctrico. Esto no es el objetivo que queremos en nuestras ciudades porque esto no es movilidad saludable. Tal vez es sostenible, tal vez, pero saludable no lo es. Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr que la gente ande para una movilidad saludable. ¿Qué pasará con estos usuarios del transporte público? Yo, nosotros ahora, Rubí, estamos haciendo una encuesta para ver si podemos saber algunas cosas. Pero seguro que algunos, no sé el porcentaje, algunos irán a la motocicleta, que también están aumentando sus ventas, o al vehículo privado que la venda de vehículos de más de 20 años ha aumentado. El otro día salía un artículo. Por lo tanto, esto es otra cara de la moneda. Es decir, el parque de vehículos de las ciudades aún es más viejo, por lo tanto, aún más contaminante. Y algunos van a utilizar la bicicleta, pero, cuidado, yo decía antes, no todas las ciudades están igual de preparadas. Y para coger la bicicleta en según qué calles tienes que ser un usuario un poco experimentado, porque te juegas la piel. Y hay gente que es héroe para ir circulando con estas bicicletas. Por lo tanto, las ciudades que tenían infraestructura ciclista, perfecto, van a poder asumir este uso. Las que no, pues va a ser más complicado. Muy bien, Pau. Hay una última reflexión que va también en la línea de esto, que es cómo se puede aplicar estas medidas ante el reto, como anuncias del crecimiento incluso del parque de vehículos. Hay programas, ahora en España han lanzado el plan otra vez Renove. Entonces, se prevé un aumento del parque de vehículos privados y entonces esto plantea un reto para estas medidas, ¿no? Porque con lo que planteas, ¿cómo lo afrontáis? Mira, yo para visualizar esto que estás diciendo, en una de las presentaciones que hago, tengo como un infograma que hay. O sea, la ciudad ahora con el vehículo privado, pues la ciudad con el mismo vehículo privado, pero eléctrico, tal vez será más sostenible, pero tendremos los mismos problemas. Por eso lo que tenemos que atendir es decir, no podemos, esto es el discurso de los que nos venden los coches. De hecho, ahora hay más anuncios de coches en la tele que antes de la pandemia, fijaros en esto. Es decir, los que venden los coches lo que quieren es, vale, pues te compras otro coche eléctrico, esto está al alcance de pocos, o coche autónomo, esto es la panacea para ellos, porque en una reunión con unos fabricantes me dijeron, esto es lo mejor porque una niña de dos años y una persona mayor de 98 podrán tener su vehículo personal, ¿no? Su propio coche. Yo digo, bueno, pues será la mujer por tus ventas, pero para la ciudad esto es un impacto que no estamos preparados para asumir, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer, ayudas para la renovación del parque automovilístico, yo no tengo, o sea, tengo opinión personal, pero no soy científico en este sentido, no sé, pues para mí, no sé si tienen que estar o no. Lo que tenemos que conseguir son ciudades con un reparto modal a favor de los desplazamientos a pie, pensamos que el mayor desplazamiento de las ciudades, la mayor parte de desplazamiento de las ciudades son recorridos de menos de dos kilómetros. Esto es perfectamente alcanzable, a pie y con bicicleta. Con bicicleta incluso tenemos desplazamientos de 7, de 14 kilómetros, es decir, una gran parte de la movilidad lo puede asumir estos modos, también el transporte público. Y dejamos el vehículo privado motorizado que exista, que tiene que estar, pero debemos darle su importancia, la que debe tener, no más. Muchas gracias, Pau, por estas aclaraciones y estos apuntes. El reto que tenéis desde los gobiernos municipales es muy amplio. Yo creo que también nos has planteado algunos retos que intentaremos resolver o al menos ofrecer o buscar oportunidades en los grupos de trabajo del workshop. De nuevo, Pau, muchísimas gracias por tu disponibilidad a intervenir hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!